Gente, gente dando vueltas siempre Gente, y no están presentes, son entes Gente, aparentemente aparentes Gente, se trata de existir Gente, y a esta altura no esperabas otra cosa más que Gente, y no importa mucho, no se mete Gente, solo siempre y cuando les conviene Gente, se trata de elegir Y esto es lo que pasa y lo que quiero decir Y esto es lo que pasa y lo que quiero decir Y esto es lo que pasa y lo que quiero decir Y esto es lo que pasa y lo que quiero decir Y lo que quiero decir, oh no Gente, gente que se pasa la vereda de enfrente Gente, cerramos ojos, no te hace inocente Gente, realidades diferentes Gente, se trata de elegir Y esto es lo que pasa y lo que quiero decir Y lo que quiero decir, oh no Y esto es lo que pasa y lo que quiero decir Y esto es lo que pasa y lo que quiero decir Y lo que quiero decir, oh no Y esto es lo que pasa y lo que quiero decir, oh no Modificación, cambio de ruta Ni se elige el suelo, ni se nace puta De eso que te quejas, tú no estás al margen Al final del juego no hay donde escaparse Gente, gente mienten descaradamente Gente quiere más, nunca es suficiente Si la pagan siempre los de siempre Y esto es lo que quiero decir Esto es lo que pasa y lo que quiero decir Esto es lo que pasa y lo que quiero decir Esto es lo que pasa y lo que quiero decir Es lo que quiero decir Esto es lo que pasa y lo que quiero decir Y lo que quiero decir, oh no Esto es lo que pasa y lo que quiero decir Y lo que quiero decir, oh no Y esto es lo que pasa y lo que quiero decir, es 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 lo que quiero decir o no. Gracias por ver el video